estamos abajo del cañón gente mayor tiene miedo de venir aquí un machetazo no 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 él tiene que jugar para una caja de vale 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 me están tirando botellas tira bienvenidos al verano 2023 arrancamos esta aventura para dar una paliza a cualquier enemigo por allí en el derecho de Gibraltar allá se ve áfrica pero bueno vamos a salir de aquí para abajo para otra ciudad interesante que tiene unos barrios bien chungos guapísimos para conocer así que vamos da miedo da miedo hace mucho viento vamos a echar un ojo por dentro supuestamente se ve muy guapo y tenemos un lugareño un experto en la zona de cádiz se llama fernando un crack así que mira esta tierra por aquí es muy guapa muy protegida no hay muchas construcciones a ver si podemos ver por dentro vamos wow imagínate durante la época de franco pues los militares echaban muchas yeses aquí tomaban mucho wiki entrenaban y no sé que más hacían bienvenido a la tierra de caddy caddy vamos al bunker supuestamente esto es un bunker y claro en españa hay muchos bunkers que ya sean turísticos o que son bueno abandonados como ves aquí muy interesante me siento como el balde y de españa conociendo sitios abandonados wow tampoco de escalofríos no puedo ver tenemos un luz vamos a poner el luz hostia es grandísimo subían la amunición no madre mía es un ascensor madre mía qué historia tenemos vale 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 vamos a ver estamos estamos debajo del cañón piensa él es cierto estamos abajo del cañón hostia todo oxidado hostia pero aquí ningún bomba no va a dar una paliza aquí estás protegido seguro de los enemigos bueno hemos bajado a uno de los puntos más claves la entrada de europa aquí en algeciras detrás de nosotros se ve gibratar el peñón y un puerto enorme donde pasa un mogollón de mercancía y realmente aparte de eso pues algeciras no tiene mucho para ver estatéticamente no es la ciudad más guapa para ser sincero pero tiene unos barrios muy interesantes y un barrio en específico que me llamó la atención es el barrio del saladillo donde supuestamente la gente muy sala así que vamos a conocer este barrio justo ahora echamos una última vista al centro y esta plaza muy bonita la plaza alta acá y luego si nos da tiempo vamos a bajar durante la noche porque supuestamente hay un mercado donde los marroquíes se unen para vender cosas y no sé será interesante verlo por la noche aquí a ver si la ciudad se activa esto se llama plaza alta de algeciras y esto es una iglesia católica y es muy curioso porque el nombre de algeciras deriva del alias rat al jadra obviamente conquistado por los árabes en el año 712 y si tú caminas por el centro aquí realmente vas a ver muchas cosas en árabe muchas tiendas árabes y pocas cosas españoles o sea poco a poco hay más gente que viene parece de marruecos de hecho la población cuenta con unos 121 mil habitantes y 31 por ciento de la población este origen marroquí es decir nacido en marruecos pero viviendo aquí en la ciudad de algeciras gente mayor tiene miedo de venir a lo que sucedió a una machetazo no primero estuvo en la iglesia que se llama de san isidro más pequeña bajó para abajo el tropo entró la iglesia salió por la puerta de al lado detrás del hombre y murió una persona no vaya el otro muy grave el cura del párroco hombre mayor de 75 a grave operación de la vida o muerto sí y cogió ahí a donde está esa chica sentada con las piernas arriba ahí a donde cayó el cuerpo muerto madre mía y le dio y se fue a la iglesia pequeña empujó la puerta y cuando vio que no había nadie siguió mira y yo hasta allí y puso en el suelo la eso y como ellos rezan los musulmanes no rezan como nosotros si en ángulo si sino los tobillos pegados al culo tú sabes no si es diferente claro para no ser cristiano ajá lo sé tienes de esto va la historia si saben qué año viven ellos el calendario musulmán mil cuatrocientos cuarenta y cuatro nosotros dos mil veintitrés si muchos siglos de diferencia la mentalidad es como ante en europa los cristianos luteranos católicos muerte su muerte ya ahora no hay problemas que ha pasado ahora bueno son ortodoxos yo soy católico bueno se ha relajado la historia hace unos siglos como que no baja a muerte ajá tú me entiendes tú eres cristiano yo soy cristiano tú eres ortodoxo yo soy otro eres protestante yo soy católico da igual da igual dame la mano sí pero con los musulmanes diez mil años de diferencia en mentalidad voy al saladillo al saladillo ten cuidado ok que hay allí que tienes allí familia no amigos bueno cuidado ok saladillo bronx 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 ok bueno y piñera bronx vale 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 tu cosas y tu igualdad vale gracias gente de mal vivir ante chunga gente chunga comer aparte como los pibos vale vale y te dan la mano te dan la mano tú sabes el saludo de la mano cuál origen tiene mi mano no tiene armas dame la mano vale si si no limpia estas personas te dan la mano y te hacen así vale ok vale gracias amigo pero cuidadito vale gracias ni siquiera estoy en la ciudad por cinco minutos si alguien me da un aviso vaya tela bueno bueno gente estamos adentrando el barrio y supuestamente esto es una esquina 24 horas donde pasan muchas cosas tengo que comprar algo a ver no grabe no grabe gracias que chao hola 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 a ver bebida energética de sandía y uva todo en árabe curiosamente está muy buena ya hacen los botellones con campo estamos en cadiz que es la cerveza de cadiz no sé pero vamos a subir aquí gente eso me han dicho es fase 3 bueno el barrio se divide entre tres partes y aquí es la parte 3 también este barrio es muy multicultural por lo que he visto estatéticamente bueno todos los edificios se ven iguales blancos y vamos a ver me parece un barrio interesante muchos me han dicho que vaya aquí así que aquí estoy vamos a ver hola buenas tardes como estás bien esto es fase 3 la parte 3 de salario parte 3 no vale gracias hola amigo estoy haciendo un reportaje del barrio del salario yo soy youtuber de estados unidos si estados unidos si estados unidos si tipo callejero de los barrios interesantes de españa entonces investigue bueno no sé tengo que ver este barrio bueno yo vivo en malaga la palma para mí me gusta mucho sí 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 yo conozco la familia esto es una mezquita no vale que me puedes contar del barrio es bien tranquilo divertido aquí el barrio te va a contar nadie de verdad aquí no te puedo contar el barrio como está hombre ahora mismo si está tranquilo pero cuando sale la gente no hay nadie en la calle pero el domingo difícil difícil no 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 yo soy callejero yo no trabajo con la policía no la policía yo no estoy hablando con la policía yo no soy domingo yo creo que yo lo que me refiero es tu trabajo como callejero como antena 3 también exactamente conociendo los barrios y las ciudades los sitios interesantes de españa o de marroco o cualquier país donde eso es mezquita vale y para allá las mezquitas son de los hombres son de mujeres esta parte es mayoritariamente marroquí en esta zona aquí yo aquí esta parte pero por arriba arriba más todavía madre mía para allá más todavía vale oh wow no no está bueno está guapo vamos a ver es un caballo madre mía tío qué guapo el caballo me recuerda me recuerda me recuerda en el polígono norte de granada madre mía como te ama yo sí vale haz luego y el caballito no no te grabo no a mí mira 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 tú puede ver mira qué guapo no voy voy conociendo el barrio no soy de aquí soy de estados unidos y quiero conocer el salario porque porque es muy interesante porque porque sale la noticia me gustan los sitios que no son turísticos te gustan los sitios conflictivos no donde hay gente en la calle amables y esa cosa esto es muy conflictivo en qué sentido no me grabes que te la quito y me la quedo no 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 te estoy grabando estoy grabando a mí mismo ve tú no sales no te preocupes vale muchas gracias voy a voy a seguir un saludo chao vale gente voy a seguir en el barrio no hay mucha gente en la calle pero vamos a ver tengo que cortarme la barba y el pelo y claro hay muchos barberos con mucho talento por aquí vamos a subir hola es barbero puedo grabar un vídeo aquí si estoy haciendo un reportaje para youtube nada quiero cortarme la barba y si te pregunto si puedo grabar un parte bueno salí me cortaron la barba hicieron un buen trabajo pero no quiero no pero no querrían salir en cámara no les tengo nada en contra aquí este barrio es un poco complicado para grabar la verdad pero vamos a seguir intentando lo que nos rendimos en este canal bueno gente al jaciras pues el chico el barbero dijo me pregunto de dónde eres donde vives y yo digo vivo en malaga me hizo pensar que claro este barrio bueno no tiene nada que ver con la palmilla en la palmilla en cuanto que entra pues todo el mundo me saluda hola buenas tardes qué tal sois del salario cuéntame del barrio qué tal vivir en el salario de puta madre fue muy bien sí pero bien esto lo más bonito que hay en la esquina estás haciendo karaoke sí a ver cuéntame una canción en inglés en inglés y los españoles y cantar inglés vale chavales guíame dónde voy cuéntame si tú llevas toda la vida aquí como es la convivencia aquí entre preciosas y vecinos yo no he tenido nunca nada con nadie esto es igual que todas las barriadas de españa entonces porque sale muchas cosas en la noticia la noticia la gente que esto es muy mala que estamos entre trabajadoras y los demás somos padres familias trabajadores y viven enfermeros vivimos en mecánico aquí vivimos todos todos los llamamos bien hay algunos y el tema del nivel se lo hay en todos lados porque esto es lo que es en el salario cuando puedes hacer algunas cosas es que ninguno son de aquí vale o que los que cometen dritos no son son de aquí son de aquí vienen por aquí y pasa lo que pasa vienen corriendo otras cosas y y yo con aquí en el salario como os llamáis yo me llamo Ana Ana Emilio pues un saludo muchas gracias vale que tengas una buena noche chao y si subo por ahí hay más gente en la calle vale perfecto gracias buena gente en el salario bueno vamos a hablar un poco más de al jací después con una fachada guapa y pues al jací es pertenece a la comarca del campo de gibratar que cuenta con otras ciudades o municipios como la línea san roque y unos más hola chicos qué tal qué tal anoche pues este barrio es mayoritariamente marroquí no ahora 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 pero antes cuando eran jóvenes vale entonces cuéntame un poco del cambio como ha ido porque las criaturas por ahí pues vienen buscando café pero la venden conviven aquí todo el mundo vive juntos aquí no entonces por qué sale muchas cosas malas en la noticia pues por la fama no 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 nunca no 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 me parece bastante tranquilo yo conozco la palmilla de málaga el puche de almarrilla granado esos sitios fueron mucho más caliente madre mía aquí es tranquilísimo si no me parece muy familiar 4 que vivan de lo que vivan sí pero la fama y os gusta vivir en ajacidas en general o sea sí que tal cuéntame yo nacido aquí en ajacida hace 22 años ok eres gaditana de pura cepa y sois familia todos vecinos vale pues nada yo voy a seguir ahí intentar conocer más gente porque no hay gente en la calle porque no hay mucha gente en la calle hoy porque no un domingo pero me parece yo pensé que el domingo la gente está no está trabajando vale voy a la línea mañana la línea los junquillos y las atunadas porque eso es lo que me dijeron de aquí me dijeron que tengo que tener cuidado aquí me dijeron que esto fue el bronx de algeciras es como todo madre mía la línea de mi hay gente buena y gente mala vale 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 sí 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 pues nada gente en la familia chao hace luego un saludo a los vecinos me encuentro en el salario con unos chavales del barrio vamos a jugar un poco de basquet porque no hay cosas chungas aquí pero tenemos un jugador de basquet como michael jordan o yanis antes de cumple vale como te llamas yo ale alejandro vale tú eres el salario la piñera la piñera vale mire este cancha es bastante guapo me gusta aquí vamos a ver vamos a ver ahora la presión sube nba vamos tenemos que fijar el tiene que jugar al unicaja de malaga vamos vamos a ver si estás levantado vale vale y cuéntame chavales este barrio anteriormente fue conocido por muchas cosas ¿no? una apuñaladita tiroteos cuéntame del salario porque sale mucha cosa en la noticia aquí porque antes era un barrio más conflictivo que ahora hace años era un barrio era más conflictivo tú piensas, antes había muchas bandas no era bandas era antes, porque al final mucha droga el problema es que no hay trabajo para la gente la gente tiene que buscar la vida el desempleo, el nivel de paro es altísimo entonces, los jóvenes ¿dónde van? ¿van a Málaga? ¿van a Madrid? ¿o qué? no, porque tú piensas que aquí en verdad, la vida esa de las drogas es más fácil sí, sí yo he visto esto como en la línea Cádiz-Málaga pues las cosas son muy no hay esperanza para un futuro así del trabajo aquí en esta zona de Andalucía pero ¿por qué? bueno, solo he observado esto yo vivo en Málaga pero en Málaga ahora hay muchos más trabajos recientemente una ciudad más grande pero en esta zona, pues estuve en la línea la línea también es dura incluso está peor que esto aquí en Algeciras hay desempleo y Parque Calistenia literalmente hay una universidad en Algeciras sí, la de... la Politécnica la Politécnica vale, vale ¿cómo es...? bueno, y la de enfermería y la enfermería también de... hay dos no, no, tres y la de arte también y la de arte no, eso ya lo he dicho ¿y cómo es criarse aquí? o sea ¿cómo es criarse aquí? muy bien, ¿no? humilde humilde aquí el dinero es justo pero bueno es... buena gente aprende a socializar digamos que hay muchas culturas aquí y vosotros aprendéis árabe en la calle también por curiosidad ¿sí? a gusto, a gusto a gusto la brota más que no vale, eso es chulo es un barrio muy... no es como antes que al menos tú antes aquí venías a jugar y te podía pasar hace muchos años vale pero es verdad que ahora mismo no vale el faradillo es más de lo que era de antes que es lo que es ahora hace como cinco meses o así en la calle dos calles más abajo mataron a uno había un tiroteo en octubre fue en octubre fue en octubre y yo escúchame hace poco me mataron a uno por equivocación ¿en serio? sí, 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 sí ¿el que él dice? ¿el que él dice? una habitación, una habitación una habitación una casa una casa 300 yo vivo aquí aquí antes costaba unos 30 mil euros una casa vale, una casa y para alquilar alquilar una habitación 300 400 una habitación no, una habitación solo no, una casa una casa aquí hay una casa aquí hay una casa madre mía aquí están las casas bastante bien porque son grandes para una familia está bien el problema es dónde está por eso tiene el precio dónde está por la gente antes era más barato antes lo encontrabas más barato era más barato porque era más peligroso vivía aquí claro ahora no ahora la cosa ha subido porque ya no es tan como antes sí conflictivo la cosa cambia ya literalmente vale chavales voy a seguir un saludo un saludo un saludo a la gente ¿cómo se dice? los algecireños un saludo a los algecireños los especiales los especiales los especiales los especiales y vamos a fichar a este chaval aquí ¿cuál es tu instagram? alessi64 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 vale síguelo y los chavales del barrio viva algeciras viva bueno gente me contaron muchas cosas buenas del barrio voy a seguir conociendo pues básicamente me han explicado que el barrio se ha tranquilizado tras los años de vez en cuando hay un tiroteo pim pam pum luego se tranquiliza luego sale otro tiroteo no es como caliente como el puche o no sé la palmilla uy buenas tardes y también me han dicho que han llegado tanta gente de marruecos que literalmente han echado los gitanos que antes vivían abajo así que esto se llama gentrificación ¿no? no sé pero bueno han llegado tanto que bueno han empezado a vivir aquí en estos pisos cuando antes el barrio fue mayormente gitano qué curioso cómo funciona el tema de la inmigración el cambio demográfico buenas tardes señor buenas tardes señor y esas cosas eh bueno qué es eso coger lo que quieras qué 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 por qué hay tanto papel aquí es que quiero cortarlo ah pero por qué la gente tiran papel aquí en el trabajo quitarlo por eso la han tirado muchos papeles la gente hay uno que pasa por ahí echan basura ya está echan basura echan a perder ah vale me voy a quitar todas las zonas que no de redes vale señor hasta luego de hecho el barrio no se ve tan mal aquí se ve como la gente tiene sus jardines los patios sitios para tomar el sol estar con familia y vamos a seguir buenas tardes quieres salir para un video de youtube claro por qué no ok vamos cuéntame eso es ellas no se ponen avergonzados esto es el barrio bueno eso es la parte más caliente del barrio no el saladillo el saladillo tú sabes aquí la chorreta dónde están mis amigos gitanos la familia gitanas allí ahí en este bloque sí vale ahí te lo gitan vale gracias hasta luego chicas se asustan luego vas a querer salir cuando lo suba a youtube aventurero eliot en español vale vale pon la palmilla malaga y sale mi video vale por el saladillo que hey ven ahora ahora la gente está saliendo gente guau mira un vistazo del algeciras por abajo vamos a echar un ojo porque realmente la ciudad de algeciras no es tan bonita pero la zona es guapísima la zona de cádiz no tarifa los paisajes a mí me encanta esta zona a mí me encanta esta zona que tal yo vamos 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 te conozco te conozco de donde te conozco del barco sí no jodas tío que tal en Sayuta no en Sayuta madre mía saladillo lo mejor que hay es el saladillo donde pasa una cosa machunga quiero saber en la cosa rosa no se sabe en todos los lados en todos los lados sabe donde en los ayuntamientos pasan cosas chungas vale los políticos roban nos vemos chau 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 ok ahora tenemos una fiesta vamos la gente se alegra vamos aquí vamos auténtico aventurero Elliot aquí vamos gente ¿cómo estás mi niño? bien feliz wow es una fiesta o qué? es mi cumpleaños ¿dónde está la cerveza? mi cumpleaños mi cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños ven te amo todos cumpleaños feliz yeah hey hey un beso del Giri del Giri ¿qué tal señor? ¿eres el patriarca? ok por eso es tan tranquilo pero 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 él se ve muy como un Giri se ve como un Giri mira los ojos azules y su hijo ¿no? exactamente somos gemelos él es el más peligroso en el barrio cuéntame ¿cómo es un guerrero? cuéntame hay que recuperar una enfermedad sí y ha recuperado sí y ha recuperado ha recuperado muy bien ¿cómo te sientes? muy bien fuerte fuerte y yo vamos 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 a hacer un freestyle dale dale mi madre me dijo hijo ten cuidado y cuida siempre la que está a tu lado noche Black Panther encapuchado echando ajustado salgo juzgado me siento solo estoy acompañado y bajo con una subo con dos y después te lo duplico criado entre los delitos vivo bendito en un barrio maldito hablar de futuro para que si el destino está escrito lo que tenga que pasar pasará aunque este todo más que otro escrito criado entre los delitos vivo bendito en un barrio maldito un barrio maldito tengo los pelos así tío mira bloque el tío yo bloque el para ti ya está ya está ¿qué quieres? ¿una cerveza o un refresco? una cerveza vamos un saludo para el equipo de Luma cerveza cerveza hey Gidi tengo una sorpresa que grande que grande antes de que anochezca voy a bajar e intentar grabar más cosas un saludo a bloque dieciocho chau chau encantado de conocerte gracias vale un placer igualmente hasta luego que te vaya bien la aventura ok mañana voy a la línea de la concepción con respeto con respeto con respeto a educación tal cual tal cual me han dicho en la línea me han dicho en la línea que son los especiales ustedes los piojosos no 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 ok espiojosos bueno un saludo aquí la banda vale wow vaya familia hola chaval vale 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 yo sigo yo sigo wow bueno al lado del bloque dieciocho un grupo de chavales muy desagradables muy desagradables pero mira tenemos un vistazo de gibratar el peñón me están tirando botellas mira pero vamos no me va a parar un grupo de chavales desagradables pero bueno porque viste la familia buena familia por por allá lo pasamos bien soy tranquilo tío soy de estados unidos yo te he visto yo te he visto vamos a echar un rato no yo voy a tomar mi cerveza aquí yo te he visto en el móvil tío sí en Tik Tok y eso en la palmiña granal pucha amarilla marruecos marruecos tú no te asusto de que comemos no 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 pero ese grupo de chavales me tiraban una botella Juanma tu llevas cuantos años viviendo aquí en Saladío 44 años colega y han sido peores años no? no bastante bueno la mitad y la otra mitad un poquillo más apretado pero bien que es la peor cosa que has visto de aquí del barrio en tiempo pasado un tiroteo un machetazo no sé qué no tampoco tan agresivo como lo pintan en el barrio el barrio es tranquilo hay pelea como en todos los sitios pero no diferencia de cualquier barrio de ajestiras no hay diferencia es uno más aquí estoy con Juan Tito Loco del barrio ¿por qué la gente te llama Juan Tito Loco? porque soy una persona que me gusta la igualdad y cuando no hay igualdad me vuelvo loco me gusta que sea todo el mundo igual todo el mundo sale por un coño y somos iguales estoy un poco colocado después de pasar con Tito Loco Tito Loco muy conocido por el Saladío bueno es un barrio de verdad me parece muy 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 tranquilo si no te metes con nadie pues no pasará nada como en todos lados menos el puche entonces hola señor buenas tardes esto es la mezquita principal del barrio quise saber por curiosidad estoy haciendo un reportaje del barrio y bajé porque estuve arriba y vi la puerta y quise saber si es la mezquita principal puedo ver o no pero bien si entra aquí si tienes vida vale hay el salón de rezar si 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 ahora aquí falta un poco falta 10 minutos ok bueno lelezaida lelezaida gracias bueno bueno pudimos ver un lado de la vivencia de los marroquistas en el barrio que realmente estoy haciendo un reportaje del barrio 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 pero de buena o no bueno yo conozco Tito Loco Tito Loco Tito Loco ya yo conozco quieres salir? te gustaría no? si? vamos no 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 ok vale alright buenas noches gracias vamos a despedir al barrio de Saladio y irnos por el centro buenas noches y a ver que hay por el centro porque claro hay un mercadillo que me han dicho que es interesante en el centro así que vamos por ahí hola que tal estoy haciendo un video del Saladio no te grabo ok escuchame el barrio es mío no el niño no como te llama en youtube? aventurero elliot en español el niño no lo grabé ok ok es broma es broma ah ok ok si aventurero elliot en español vale vale escribe mi ojo aventurero elliot en español no escribe mi ojo como tu nombre es? aventurero elliot en español que vas a escribir lo de aquí? si 40k si vale no yo no 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 ningún problema no se el rollo ha cambiado los últimos 30 minutos no 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 si si siempre solo oh my God madre mía tengo cuidado oh my god oh my god yo tope ques está pasando en ese barrio? esta forma No sé por qué fumé este porro con Tito Loco, porque ahora estoy como... tengo paranoia, estoy paranoico, estoy paranoico ahora sí. Los niños me perseguían de la nada. Claro, estamos en Tito Loco. Anoche bajo el sol y no pude grabar lo que quise por aquí, por el centro. Pero lo que quise comentar del centro de Al Jazeera, vaya, se siente como una ciudad extranjera en España, la verdad. Hay zonas donde solo escuchas árabe, donde solo ves cosas en árabe, muy curioso. Alrededor de aquí de la plaza vemos charcuterías. Claro, solo consumen la gente que no es musulmana. Y muchos sitios de halal, carne, que solo consumen los musulmanes. Y todo existe aquí. Bueno, estuviéramos en Marruecos, obviamente no existiría pues patas de jamón así. Así que podemos decir que por un lado España vivir aquí es muy inclusivo, vivencia va bien. Especialmente en sitios como Ceuta, Melilla, Algeciras, etc. Son sitios que realmente son únicos en España, muy muy diferente. Y lo más tiempo que vives aquí en el sur, te das cuenta que Cádiz, Algeciras, por ejemplo, es muy muy diferente que Málaga. No solamente geográficamente, físicamente, pero también culturalmente. Los paisajes son diferentes, el acento es diferente, estilo de vida es un poco diferente. El nivel de paro aquí y el estado de la ciudad se nota también. Bueno gente, vamos a echar un ojo a los restaurantes árabes y este paseo aquí que es casi 100% árabe. Hola, ¿cómo se llama esta zona de Algeciras? ¿Esta zona? ¿Esta zona? ¿La calle? La calle Marroquí, esta zona Marroquí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Avenida Vierce del Carmen. O sea, la zona Marroquí se llama, dice la zona Marroquí donde está frente del puerto. Vale, gracias. Wow, mira la comida Marroquí, súper rico, me encanta. Así que claro, esta zona se siente distinta. Yo siempre vengo aquí antes de que vaya en barco a Ceuta. Yo creo que es más fácil grabar con la gente Marroquí en Marroquí. Los Marroquí son mucho más abiertas allá, las personas. Y aquí, por lo que he visto en el salario, en el centro, pues es un poco complicado, ¿no? Es que vamos, como no puedes venir a Algeciras sin hablar del tema de migración, que es un tema, bueno, polémico aquí, pero existe. Mucha gente viene de este Marroquí en Tatera. Ilegalmente van a Barbate, van a las playas cercanas, porque las playas de Cádiz son buenísimas, bonitas y a veces muy apartadas, ¿no? Entonces hay mucho espacio. Esto también hace que el transporte de droga sea un poco más fácil. Vamos a ver las playas de la línea de la Concepción. Y muchos me han dicho que esta calle aquí también es la calle de las prostitutas. Así que si tú quieres, bueno, eso, pues aquí está esta calle por la noche. Vamos a la calle. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Eres de aquí de Algeciras? Sí, toda la vida. Marinero. Marinero. Ahora a tirar a la calle. ¿Qué pasó? O sea, ¿me quieres comentar, compartir un poco o no? Vamos a tirar a la calle. Somos gente de la calle. Por impago. Soy impago. Impago pues no puede pagar mi casa. ¿Te echaron? Claro. Ah. Bueno. Gracias, hermano. Gracias. Chao. Algeciras. Algeciras no es una ciudad tan conocida por su belleza. Pero vamos, estamos en este parque. Y quiero comentar que este parque pues es muy, muy, muy guapo. Y de hecho la ciudad de Málaga donde vivo yo pues no tiene ni un parque así. Así que vamos, un aplauso para el ayuntamiento de Algeciras porque realmente este parque es súper guapo, tropical. De hecho la única otra ciudad en que he visto algo así fue en la ciudad de Santa Cruz de Canarype. Un parque tal cual, muy guapo, muy guapo.